ah pues sí chicos entonces vamos a seguir con la ruleta me parece bien así que ya le baneo a toda la gente que me ha escogido eso para pagar yo no yo también ya la negra de tania al yaud no puede ser tengo que hacer esto donde dos combinaciones ya no Fuuuck. Haaaaaa. Muee. Muee. Kyuuu. Nya. Yuhu. Aaaaaaaaaaaaaa.